Amigos, muy buenos días, pues hoy vamos a empezar una nueva aventura, estamos a punto de salir, les presento a uno de mis hijos, bueno aquí ya están listos ellos también para salir conmigo, vamos a hacer una pequeña excursión el día de hoy a una parte de un cerro perteneciente todavía al Cerro de la Virgen, así que bueno, pues vamos a ver un sitio muy muy bonito que me gustaría compartir con ustedes y bueno, espero que disfruten esta gran aventura, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos saliendo de la ciudad, estamos empezando a hacer el ascenso a estas elevaciones, ya anteriormente ustedes ya conocían esta parte, vamos a dirigirnos hacia el Cerro de la Virgen, pero ahora vamos a ir hacia la parte de atrás y ahí, pues vamos a hacer una caminata, incluso todavía más allá del eremitorio donde estuvimos la semana pasada y quiero que vean un lugar muy hermoso que descubrí hace tiempo y bueno, que quiero compartirlo con ustedes. Entonces vamos a seguir el camino y continuamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos ya iniciando este ascenso, les explico rápidamente, por aquí está la capilla, vamos a subir toda esta parte, la semana pasada anduvimos en esta parte de Cañada y este, bueno, el objetivo es ir justamente detrás de esta zona y en la parte trasera está esa zona que tanto les digo y pues bueno, nos falta bastante para, para llegar a la cima, pero bueno, vamos empezando y continuamos. Bueno amigos, seguimos subiendo y bueno, vaya que el sol está bastante fuerte, está, está vaya pegando con todo y bueno, eso pasa normalmente en estas zonas desérticas y más sobre todo cuando estamos en temporada de frío, por las noches, bueno, bueno, ustedes se han percatado que estos días por la noche y la madrugada hemos bajado hasta 4, 5 grados bajo cero y bueno, pues en la tarde y hoy que no hace viento, no hay nubes, vaya que se siente el sol muy fuerte, a pesar de que no es un calor muy, muy, muy fuerte en este caso, pues no, no quita el hecho de la radiación del sol. En ese, en ese punto me gustaría comentarles que siempre es bien importante, pues llevar siempre lo que más pueda proteger al cuerpo de los rayos del sol, recuerden siempre ponerse un bloqueador antes de salir al campo, hoy en día es muy fácil que los rayos del sol dañen la piel y bueno, que podamos contraer un tipo de cáncer, pero bueno, este, cuiden mucho su piel, vamos a seguir subiendo y pues más adelante ya estaremos viendo qué nos encontramos, por lo tanto, pues bueno, ya vamos casi, casi a la mitad del camino y pues vamos a continuar. Bueno, cuando, cuando vayan caminando en estas condiciones extremas de clima, sobre todo cuando hace bastante sol, es bueno que, que de repente traten de encontrar una pequeña sombra y pues descansen lo, lo más que puedan para evitar, este, deshidratarse tan rápido. Si traen, por ejemplo, una mochila así grande como la que yo traigo, traten de descansar lo más que puedan, midan bien sus tiempos, carguen con el agua suficiente para que no tengan problema con la cuestión de la sed y pues descansen lo más que puedan, no se queden tanto tiempo porque acuérdense que los músculos empiezan a descansar más de la cuenta y ya después el cuerpo no va a responder igual, así que, bueno, con la mejor pausa de tiempo que puedan hacerlo, mucho mejor. Y bueno, pues ahora se podrán dar cuenta lo que, lo que sienten nuestros paisanos al, al tratar de cruzar la frontera. Vaya, vaya que se arriesgan demasiado y, y pues están a expensas del, del clima. Es un clima demasiado extremo y que obviamente arriesgan su vida de una forma increíble, pero bueno. Vamos a continuar nosotros y, y bueno, sigamos subiendo. Vaya, vaya que se arriesgan demasiado y, y bueno, sigamos subiendo. Vaya, vaya que se arriesgan demasiado y, y bueno, sigamos subiendo. Vaya, vaya que se arriesgan demasiado y, y bueno, sigamos subiendo. Vaya, vaya que se arriesgan demasiado y, y bueno, sigamos subiendo. Vaya que, es cansada la subida, acabo de encontrar este camino, es el camino que normalmente usa la gente cuando viene a la peregrinación de la capilla de Guadalupe. Por cierto, ya se acerca el día, y este, bueno, ya muchos ubicarán el lugar en el que estoy. Tal vez no había venido por el camino normal porque, ya saben que me gusta venir siempre por campo, campo traviesa, perdón. Y bueno, pues ya vamos aquí, vamos a seguir subiendo y, pues continuamos. Vamos a ver qué camino vamos a tomar para poder llegar a nuestro destino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a checarla bien de ese lado, vamos a ver que encontramos y vamos a descansar un poquito. Bueno y después de un merecido descanso, vamos a seguir subiendo. Como pueden ver este lugar es precioso, paredes, naturaleza, verde totalmente, cosas que no vemos todos los días y que nos maravillan cuando estamos dentro de ellas. Vamos a continuar y seguimos subiendo. Bueno pues ya estamos llegando a la cima. En este momento estamos aproximadamente a unos 2700. Hola chicos, estoy viendo aquí a un ganado vacino. Todos se me quedan viendo, un poco extrañados. Espero que no quieran venir a conocerme. Y pues aquí estamos. Vamos a continuar. Y bueno, vamos a tratar de no molestar a estos pequeñines. Seguimos. Chau. 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 Bueno, hace rato les comentaba que por las condiciones del clima y el camino, el terreno y sobre todo el desierto, vaya que los inmigrantes se avientan un camino bastante difícil y bueno pues, aquí estoy viviendo tal cual, porque ellos viven todos los días cuando tratan de atravesar ese límite con el afán de buscar una buena y mejor vida del otro lado, vaya que es difícil y quien más que yo se los puedo decir son las 12 del mediodía y el sol ahorita está en su pleno calor, vaya que sí y como podrán ver pues aquí no hay donde ocultarse del sol así que nos daremos prisa para llegar a donde los quiero llevar y en este momento les comento que estoy viendo un coyote allá enfrente y espero poder alcanzarlo para enseñar si es vaya que cualquiera pensaría que en este momento estoy en Marte es increíble ver como tantos kilómetros hacia el frente ya no hay tanta vegetación está seco totalmente y obviamente muy aparte de la cuestión geográfica del estado el hombre también ha tenido mucho que ver en esto y obviamente esto repercute en el cambio climático pues bueno, sigamos